Porque yo estoy como desconectado del mercado cristiano evangélico del amor. ¿Tú te casarías con una mujer con hijos, Jero? ¿Una mujer con hijos? Emma, yo he escuchado mujeres, por eso que a mí no me gustan las Christian Girls. ¿Cómo así? Lo digo públicamente. Cuando yo entro a un perfil de Instagram y lo primero que yo veo adelante es Christian Girl. O sea, yo no tengo nada que gustar. Y la mujer que a mí no me quiere en su vida, que me bloquee. Las mujeres en la iglesia tienen una competencia interna. Las mujeres siempre están en competencia entre ellas. Entonces las mujeres ven como que, guau, Polanita, ya se casó, va a tener un hijo ya. Y las mujeres como que sienten esa presión. Picante, pero edificante de show. El show más picante, pero edificante del planeta. El podcast más picante, pero edificante del planeta. Y ustedes saben cuando este hombre está aquí. El picante que estamos. Con nosotros. La voz más profunda de la romana. Jeremy. ¿Qué es lo que tú dices, hermanito? Estamos full, estamos full. ¿Qué es lo que? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Lo gusta mirar el feo en la red del mundo tuyo. Estamos como combinados, Félix. Sí, estamos como medio combinados, sí. Sí, sí, sí. Estamos combinados. O sea, como que la misma sonrisa, como más bonito, como más. Oye, Jeremy, yo quería hablar un poquito, un poquito sobre varias cosas. Porque yo estoy como desconectado del mercado cristiano evangélico del amor. Amén. Amén. Estoy como desconectado porque no veo, no estoy yendo a los eventos, no estoy viendo las sielvas, el asunto. Entonces, quiero como actualizarme porque estoy considerando ya buscarme una novia. ¿Cómo? Sí. Sí quiero una noviecita para dar besos. ¿Besos, hermano? Besos. Amén. Y conversar, tener conversaciones profundas. A ver, a ver, me gusta conversar. Sí, sí, sí. Yo creo que la chica que esté contigo tiene que tener como muchos temas de conversación. Porque tú eres un tipo muy como actualizado, te gusta como cosas diferentes y cosas. Sí, yo no puedo estar con una tipa de que le comenté hablando de que de uñas, de productos para la cara. ¿De que de skin care? No, es que de qué. De skin care. No, muchachos, ¿cómo me quedaste vestido? O sea, yo puedo hablar de eso, pero deben haber otros temas. Otros temas más, un poquito más significativos para la vida. Por eso es que yo no puedo estar con una niña. ¿Cómo así? Yo tengo que buscarme una mujer. ¿Te gustan tus viejas? No, pues... Mira, y una vieja. Claro. Si te gustan tus 30 y tu buena así. Mira, a mí me llama la atención las mujeres que son hasta un chismo adulto que yo. Uno o dos años. Sí, a mí... ¿Por qué? Pensate en una sielva. No. Es que esa sielva como que... Cuando tienen como uno o dos años más para arriba. Sí. Siente como una emoción. Como algo bacano. Como una vibra... Y la iglesia se presta para eso. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas solteronas. De 35, 34. De muchas mujeres. Obviamente tienen su hijo, la mayoría. ¿Tú te casarías con una mujer con hijo, Jeremy? ¿Una mujer con hijo? Sí. Ahora mismo, en esta etapa que tú estás... Digamos que tú estabas casando años. ¿Tú te casarías con una mujer con hijo? Todo depende. Porque yo no estoy desesperado. ¿Tú entiendes que casarse con una mujer con hijo es estar desesperado? Yo en mi tiempo sí. Porque tú tenés tu primes. Sí, entonces, ¿tú me entiendes? Por eso, Feli, yo te voy a decir una cosa. En ese mismo tenor que estamos hablando. Cuando me tiran... Te voy a poner claro. ¿Cómo así? Cuando me tiran la fea, yo la bloqueo. No, pero eso está mal. Jeremy no puede bloquearla. No, no está mal. No, está muy mal eso. Pero pregúntame por qué yo la bloqueo. ¿Por qué tú bloqueas la fea? Cuando me tiran la fea, yo la bloqueo. Cuando me tiran la linda, yo la dejo ahí porque es que Dios... Dios puede hacer cualquier cosa, Feli. ¿Y para ti qué? ¿Para ti qué? ¿Para ti qué? ¿Para ti qué? ¿Para ti qué? ¿Qué una mujer fea? Sí. ¿Tú sabes, Feli? No, no, ayúdame. Una bagería. Una bagería cristiana. ¿Sí? ¿Una qué? ¿Una qué? Yo soy feo. Ajá. Yo soy feo. Y la mujer que a mí no me quiere en su vida, que me bloquee. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué tú la bloqueas también? Porque Dios puede cambiar las cosas. Entonces, si está bloqueada, fue porque yo la eliminé. Exacto. Ahora, si la linda está ahí, el Señor me puede decir, esa es la que te toca. Pero si tú dejas la fe ahí... Tú no quieres dar esa opción a Dios. Tú no quieres cambiarte en esa opción. No, me entiendes, pero Dios no te va a dar algo que tú no quieres. Sí. ¿Amén? Real. ¿Se entendió eso? No, eso es real. Que yo incluso hacía esa pregunta en estos días. No me acuerdo qué contenido fue. Que había como una encuesta de que... De la característica... Era algo como la característica que tiene que tener una persona. Es más, yo he escuchado, mujeres, por eso es que a mí no me gustan las Christian Girls. ¿Cómo así? Lo digo públicamente. Cuando yo entro a un perfil de Instagram y lo primero que yo veo adelante es Christian Girls. O sea, yo no tengo nada que gustar. Es como las mujeres que estudian medicina. Pero son duras las que estudian medicina. Sí, son duras, pero ok. Son duras. ¿Y cuál es tu deseo de poner que estudiante medicina? Yo soy peluquera y yo pongo peluquera. ¿Me entiendes? Sí, ¿cuál es tu deseo que saben que tú te llamas? No, pero las Christian Girls son como una subcultura para mí. Porque son esas chicas que son como media pop y que suben historias como muy coloridas. Y que leyendo la Biblia con un café atrás y como con un par de rayos de colores. ¿Tú sabías que las Christian Girls alguna vez... ¿Tú te das cuenta cuando están buscando a Dios? Es que para mí las Christian Girls no buscan a Dios. ¿Cómo? Solo aparentan buscar, pero no buscan. Por eso es que a mí no me gustan las Christian Girls. A mí no me gustan las Christian Girls. O sea, que no son Christian. A mí me gustan las sielvas. Es más, yo más fácil me caso con una sielva prendida con los moños duros de las que danzan bacano que con una Christian Girls. Si tú supieras que esas danzan en cada temporada. ¿Cómo? ¿En toda temporada? Esas atienden bien su marido. Las moños duros atienden bien su marido. Sí, eso es verdad. ¿No entiendes? Eso es verdad. Y no dije que se enganchan cualquier ropa de la tienda y que esto, que lo otro. La Christian Girls te pueden decir... La Christian Girls son las que hacen eso horrible. Dicen que... Get ready with me para este domingo de iglesia. Exactamente. Get ready with me porque... Get ready with me para este domingo. No, y la Christian Girls siempre tiene mucho tiempo sin hacerse el contenido. Tenía muchas... Tenía muchas... Tenía muchas... Tenía muchas señoras que no hacían ese tipo de contenido, pero hoy me levanté con Iván y comienzan a... Tú supieras, ¿no? Es verdad, es verdad. Y la Christian Girls son así. No, por eso la Christian Girls... A mí no me dan nota la Christian Girls. Pero yo te dije ahorita que tú te das cuenta cuando esas mujeres también están buscando a Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Oh, preferiblemente ellas esperan que Averly Morillo saque una canción. Estoy convencido... Que tú no hayas sido... La mano que me hizo... Y tú sabes... ¿Tú sabes el estilo de la foto? Ajá. Así en el altar. Oye, desde que tú ves que esa... Sale una canción de Averly Morillo, esa foto no se puede quedar. Así tú te das cuenta que ellos tienen todo el día ayunando. ¿Qué? Sí, tú te das cuenta así como los profetas. Los profetas siempre tienen una foto que tú te das cuenta cuando tienen una semana de ayuno. Sí. Para los profetas. Sí, ¿verdad, Félix? No es gusto. Mira, hay muchas siervas que yo no quiero decir que se ofendan. Que tienen a Dios como hablador también. Sí. ¿Me entiendes? Explica eso, explica eso ahí a la multitud. Oh, yo se lo voy a explicar. Simplemente, mira, le voy a dar un consejo con eso que le voy a decir. Cuando usted vaya a tener una relación, mejor públicala cuando usted tenga un anillo. Claro, desde su sonidismo. Desde su sonidismo. Oye, lo que pasa, oye, lo que pasa. Las mujeres en la iglesia tienen una competencia interna. Las mujeres siempre están en competencia entre ellas. Entonces, las mujeres ven como que, guau, Polanita, ya se casó. O va a tener un hijo ya. Y las mujeres como que sienten esa presión de la soltería. Las mujeres cogen más la presión de la soltería que nosotros los hombres. Claro. Yo me llame a mí con 31 y no me quiero casar. No, ya estás ready. Lo estoy considerando porque, ¿entiendes? No, sí. Porque tienes que hacer tu familia al final. Exactamente. Y hay que chocarlo a mí. Ahí atropellarla, Yuchi. Un accidente que la leí. Claro, está la leí. Dale, un hoyo. Mira, te digo eso también, Félix, porque hay muchas mujeres que lo primero es que cuando tienen una relación, se ponen a poner en su historia, este es el que yo esperaba. O sea, ¿cuáles son esas palabritas? Este me los mandó Dios. Sí. Mi figura. Repeten a Dios, saquen a Dios de esas publicaciones. Pero. Que Dios nos relaja porque ustedes tienen eso. Dios te está mandando uno mensual. Exactamente. Es el problema, entonces ponen a Dios como un hablador. Claro. Y quedan mal ellos. Claro que sí, es verdad. ¿Me entiendes? Es como los profetas, que hay muchos que sacarle. Sí. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Dios va a cambiar tu historia. Dios va a ser para el historia. Tienen que cambiar los postes. ¿Me entiendes? Claro, tienen que cambiar los postes. Tienen que cambiar los postes. Hay unos profetas por ahí que no les voy a decir nombres. Ajá. Pero cuando van a las iglesias a predicar, o sea, los cultos son los viernes en mi iglesia. Y hay algunos que cuando van allá tienen un código. ¿Cómo así? Wow. Yo le dicen a la iglesia, Dios mío, ayúdame a predicar. Le digo, y van a soltar un código. Y dicen, ¿lo suelto hoy o lo suelto el próximo viernes? O sea, ellos están auto-invitados. Es verdad. Es un truquito. Y el pastor se queda así. ¿Cómo? El próximo viernes. No, son truquitos para mantener la agenda. Sí, sí, sí. Es verdad. Hasta los predicadores más top siempre dicen que, wow, tengo un código aquí, pero no sé lo que suelta ahora. Cuando me vuelvan a invitarse, lo suelto. Ese código está ahí. Eso es un truquito. Ay, mi madre, Fer. Eso es un bonito truquito. Sí, son truquitos para mantener la agenda. Ahora, lo que sí no estoy entendiendo, que no sabía que eso iba a afectar tanto el campo del mercado del amor religioso. Como ese irrespeto ya que hay entre, no hay código ya. Yo siento que no hay código porque yo veo sielva que se rotan en los coros. Lo que pasa, Félix, es que tienen que entender que hay sielvas que todavía son arretadoras, Félix. ¿Cómo así arretadoras? Que eso es, están esperando su turno. Que la amiga, simple y sencillamente, que la amiga deja a su novio para meterse en ella. Fan de su relación. Es que eso es lo que estoy viendo, estoy viendo muchos, 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 muchos fans de relaciones. Y eso está chico, eso no está, eso no está bacano, loco. Muchos fans de relaciones. Claro, y fanes, y fanas. Y afanes. Y afanes también. Y afanes de relaciones, mucho, loco. ¿Me entiendes? Que tú dices, oye, porque lo incómodo de eso es yo pensar que tú estabas deseando estar con una pareja mía mientras tú y yo éramos amigos. Y compartíamos juntos y todo eso. O sea, mientras yo estaba amando a mi novia, tú le estabas mirando, amén, el ministerio. Es que hay amigos, Félix, que dicen ser amigos, que tienen un tiempo, que están asfixiados tuyos y te tratan como amigos y ellos saben. Entonces, ellos se hacen hasta amigos de los novios tuyos o la novia tuya. Y están asfixiados de ti. Pero yo digo, hay siervas, Félix, ¿de quiénes son los niños? ¿Los niños? Sí. ¿Cómo así? ¿De Dios? Los niños son de Cristo, ¿no? De Dios, cabrón. Y fue que hay siervas que le están entregando a su niño al novio. En una ocasión, yo digo, ¡dejad los niños! Yo no quiso decir eso, pero se lo están entregando. Félix, ¿no te han entregado un niño? ¿Cómo? ¿No te han entregado un niño? No, pero me han entregado un niño. Hace todo serio, esto estaba ahí. No, no, me han entregado un niño. ¿No te han entregado un niño? Ni sobrino, ni primo. No, 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 no. Pero le hemos dado mucho a las mujeres. También hay que hablar un poquito de los hombres. Entonces, también pasa, Jeremy, que hay muchos hombres literalmente quemándose. O sea, no es posible. Y yo respeto una sierva, ¿me entiendes? Que dice, mira, ese muchacho tal vez cumple muchas de las condiciones que a mí me gustan. Pero él suena, él suena en todos los whatsapp. O sea, incluso los vegetales que él posee andan en todos los grupos de la danzarina. En todos los grupos de la danzarina están los víveres de él. No, no, sí, sí. ¿No entiendes? Es que hay pilas de tígeres que están en todos los ancochos. Es lo que te digo. Hay tígeres que son bollitos. Al final del día, al final del día, no hay nada más atractivo que la exclusividad. Que sea un tíger exclusivo, ¿me entiendes? No, y las mujeres con su cabeza bien puesta, Félix. Estaban pensando en un tíger y así. Sí. ¿Tú crees que hay muchos solteros que están solteros esperando por exclusividad? Esperando un tíger y así. Exacto, sí. ¿Pero tú crees que eso no sea algo que lo permita estar solteros durante un tiempo? Que digan, hasta se puedan quedar jamón así, esperando un tíger y así. Es así, así mismo. Literalmente así es que pasa. Entonces así es que tú estás. No, 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 no. No, no, es que no le hagas a la multitud si así es que tú estás. En estos días me voy a atrever a revelar cuál es mi vida amorosa. Para que el mundo sepa qué. O no sé, tal vez no. Vamos a ver, depende. Félix, Félix, lo que tú y yo hablamos. Mi vida amorosa, lo que tú sabes, yo soy un gánter. No, no, yo creo que eso, yo creo que tú tienes que dejarlo como por más tiempo. Por más tiempo, tú dices. No, es que quiero que entiendan que al final del día me pueden decir feo, me pueden decir chiquito, tortuga ninja. Soy un gánter. No, no, que tú eres un peluchito, Félix. Y eso siempre hay que admitirlo. Cuando un hombre tiene sus atracciones, amén, pues nosotros somos feos. Pero ríete para que tú veas. No te lo han dicho, no te lo han dicho. Me gusta tu sonrisa y me gusta cómo tú sonríes. Es real, es real. Que esto, que lo otro. Siempre hemos hablado, Félix, de que hay tigres palomos en la iglesia, tú sabes. Por eso siempre atacamos el tema de la soltería y cosas así. Todavía en este siglo, ¿tú crees que hay tigres que no se saben enamorar? Es que los cristianos no se saben enamorar, pero las mujeres cristianas tampoco saben dejarse cortejar. Que era algo que nosotros hablábamos con Thelma en el podcast que está aquí. Las mujeres cristianas sienten que si tú la enamoras y si tú le das labia, tú eres un carnal. ¿Me entiendes? Entonces uno tiene que ser, hay que ser respetuoso. Porque madurez es saber cortejar con respeto. Eso te dice que, cuando la mujer besa, es de tipo un hombre. Hay que ser respetuoso, pero hay que ser pícaro también. Hay que tener una picardía. Hay que tener una bacanería. No, claro, porque ya te dicen que es muy cristiano. ¿Tú sabes que a mí no me gusta, Jeremy? Es la relación amorosa. ¿Qué no te gusta? A mí no me gustan los besos por protocolo. ¿Los qué? Los besos por protocolo. Entonces tú me estás diciendo a mí que tú me has dado un beso, pero tienes que salir de agarrar. No, no. ¿Tú sabes lo que es un beso por protocolo? Beso por protocolo es que hemos salido tres veces ya y nos gustamos y nos hicimos cosas lindas. Vamos a besarnos porque hay que besar. A mí no me gustan esos besos. ¿A ti te gusta como que? Yo no besaría a una mujer que quiera que yo la bese por protocolo. Ahora, ahora, nosotros la tenemos. Pero te digo por qué. ¿Por qué? Porque esos besos no están. El hombre, hombre, que es bacano, tiene que producir en la mujer el deseo de que ella quiera ser besada. Madre. Y crear un momento, una circunstancia donde ese beso sea inolvidable para ella. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Ese beso tiene que ser como el primer amor. Eso tiene que ser, oye, el primer beso, el primer beso tiene que ser un momento épico, hermano. Un momento donde ella diga que cada vez que ella piensa en ti, tú pudiste ser el tipo más malo del mundo. Pero cuando ella tenga ese recuerdo de guau, y ese momento, ¿cómo fue? Y como la circunstancia y lo que él me dijo y cómo nos acercamos así levemente. No, ¿y qué es eso? ¿Tú lo estás sintiendo? Lo estoy sintiendo. Y que ese beso produzca ansiedad. Sí, que ella esté ansiosa ya. Sí, que prontamente ella te tenga que olvidar, pero llegue ese recuerdo. Dios mío, ¿tú no lo estás sintiendo? Sí. Y que ese recuerdo cuando llegue, puede como llegar a la mente. Ella te recordará como el profeta Elías. ¿Cómo, cómo, cómo? El profeta Elías, el que ahora llueve. Esto es picante, esto es picante, pero es picante, familia, esto es picante, pero es picante. Tienes que, tienes que sobrellevar. Espérate, espérate, Félix, mira, tú sabes que yo estoy aquí y me siento contento siempre por estar al lado de ti. Y más, 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 me siento contento porque hoy hay victoria. Es más grande. Sí. ¿Por qué hay victoria? Hoy cumplí seis días. Tú tienes seis días de victoria hoy. Wow, está venciendo. Tengo seis días. Está venciendo, está venciendo. Sí, sí. Hay victoria, Dios mío. Me siento muy bien, de verdad, con Dios. Wow. Es una bendición. Te voy a decir algo profundo. Dime. Siento la presencia de Dios. Wow. Si hay cien mujeres ahí, viendo este video, noventa no han durado seis días. ¿Seis días? Solteras, mujeres solteras. O sea que las mujeres, eso está más picante que los hombres. Mil veces. Ay, mi madre, Félix. Ahora que, ahora que soy un hombre, ya no soy un muchacho, he descubierto, he descubierto la mentalidad femenina a un nivel, a unos niveles muy profundos. Cuando me doy cuenta que las mujeres son más intensas que los hombres en ese tipo de práctica. Ay, mi madre. O sea que cuando el hombre piensa y se imagina algo. Y no está mal, escúchame, no está mal que las mujeres sean más intensas. Lo que pasa es que siempre se ha creído que es el hombre. Y la verdad no es esa. La verdad es que las mujeres es más intensas en eso. Y hay que tener más esa conversación, líderes. Hay que tener más esa conversación sobre la estrujadera, en el caso de la mujer. O sea que las mujeres ya la van a amar. Oigan, pero no ignoren eso en las mujeres. Porque nada más no quieren hablar nosotros los hombres. Sí, sí, sí. Las mujeres tienen su batalla feo. Preparan un mensaje nada más para los hombres. Sí, se entiende que son los hombres que luchan con eso. Y no saben lo mucho que las mujeres luchan con eso. Yo lo estoy diciendo ahora. Lo que estoy diciendo con esto no es poniendo chiquito a la mujer. Lo que estoy diciendo con esto es que se está ignorando que la mujer también lucha. Nosotros a veces pensamos que las mujeres no tienen batallas sexuales. Exacto, exacto. Como nosotros pensamos que algunas veces las mujeres no nos ven bueno. Exacto. Porque yo estoy buenísimo. Tú no estás buenísimo. Yo al final. Entonces, algunas veces nosotros dudamos cómo nosotros la vemos a ella. Sí, realmente. Entonces, ellas sí nos ven. Real. Así mismo. Es así. Claro, pero yo le digo que está como, como esa, bro. Está complicado el mercado del amor, pero lo más importante es que independientemente de todo, nosotros aprendamos que el principio o lo que tiene que motivarnos a tener una relación no son las presiones de la iglesia, ni las presiones sociales, ni la edad, ni nada de eso. Lo que te tiene que motivar a ti a tu querer estar en una relación es, es manifestar ese mandamiento que dice ama a tu semejante como a ti mismo. O sea, y eso se perdió. Eso mismo te iba a decir que le he hecho ya, eso no existe ya casi. Ya la gente no quiere tener novio o novia para amar a alguien. Quiere tener novio o novia como para presumir algo. Por eso que tú quieres que tu novia tenga ese miniterio y tú quieres que tu novio tenga ese cuerpo esberto o que tenga, porque tú quieres presumir que tú tienes un hombre de éxito y tú quieres presumir, hombre, que tú tienes una mujer que está buenísima. No, y mayormente es así. Hay hombres que le gustan sus mujeres con un argón. No, yo soy así. Yo soy así, pero a mí no me interesa presumir nada. Si por mí yo nunca subo una relación a las redes sociales, a mí no me interesa eso. Pero tú sabes por qué yo quiero una... Pero personal la quiere. Sí, claro. Ahora, tú sabes por qué estoy buscando una novia ahora. Porque yo tengo ganas de amar, Jeremy. ¿Tú tienes ganas de amar? Yo tengo el deseo de darle amor a una persona. O sea, Feli, que ya tú perdiste, ya tú no sabes qué es amor, no amor de madre, sino amor hacia una persona en una relación. No lo perdí. Yo creo que lo he madurado eso, lo he pulido, lo he refinado y tengo ganas de darle ese amor a alguien. Yo quiero a alguien para amarlo, no para poseerlo, para amarla, no para simplemente tocarla o tener momentos intensos que nos lleven a la sexualidad. Yo quiero a alguien para darle amor y esa no es la intención de los jóvenes hoy en día para tener novio. O sea, que la intención de los jóvenes ahora mismo es más fornicar que amar. Yo creo que sí, porque hay gente que recién casatán fornicando, porque se casan con esa persona no con la intención de amarlo, sino de comerse eso. Pero hay... No, no, Feli, pero... Real, y eso también, y eso incluye en fornicación y se lo voy a demostrar. Espérate, 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 Feli, porque tú tienes que hablarla bien y aclarar al público. El 90% de los cristianos, mayormente, un 60% nos casamos para eso, para atropellar y de todo. Eso no está mal, eso está malísimo. ¿Para chocar metales? Claro que sí, eso está mal. Ustedes, esa no puede ser nunca la motivación de un matrimonio. Por eso yo no me he casado, porque no estoy de acuerdo con eso. ¿Tú no estarías acuerdo con eso? Son más, no en 60, son más. Por eso los matrimonios cristianos, la mayoría de los matrimonios jóvenes cristianos no están llegando a cinco años, Jeremy. Porque después de dos años tú comiendo a eso, todos los días ya, te cansaste. Ya le sé, ¿verdad? Porque ese es el sentido de la relación. Como el sentido de la relación era casarse para hacer eso, para tener relaciones, dos años haciéndolo con la misma gente te va a cansar y ahí viene la incomunidad de los problemas y en los cinco años divorcio. Hay unos 25% de los cristianos ahora mismo que están durando un año y medio. ¿Año y medio? Y no soy abogado. No, es que lo veo, ¿me entiendes? Sí. Es que lo veo. Y yo soy un chamaquito que apenas tengo 23 años para que me preguntaban de cuánto edad yo tengo. A veces le digo 30 porque usted no entiende cuando le digo 23. ¿Amén? Sí, y cosas. Y ha sido un ching, no tanto traumado, sino que ha visto mucho eso desde pequeño. Sí. Pareja que han sido, mío mío, que se han casado y se han divorciado. Entonces, eso no es que tú te traumas, sino que lo piensas mucho. Sí. Posiblemente una gente diga, ¿tienen que sanar eso? No, yo no tengo que sanar. Es que ha visto demasiado. ¿Me entiendes? Desde chiquito en la iglesia y ha visto como que, bárbaro, y ahora tú lo ves más rápido. Sí. Te lo tienen que decir en un cuento. Mira que en este año, una pareja, no, tú lo ves, tú te conviertes ahorita y tú ves un divorcio para hacer mañana. ¿Me entiendes? Así es. Entonces, eso es lo que hay, Félix. Pero yo te suelto ahora mismo porque, eh, enamórate, Félix. Quiero amar, yo quiero enamorarme, loco. Yo quiero amar, yo quiero amarme. Yo quiero perderme en el amor. Perderte. Pase lo que pase, aunque me dé barato. Ahora, ¿qué te buscas en una relación, Félix? Eso, que podamos amar, amarnos maduramente, amarnos sin poseernos. Ahora, pregúntame, amor, ¿qué yo busco? ¿Qué tú buscas? A Nemo, profundo. Esto es mi canto, es mi canto. Suscríbete a este canal, mate este activo, a este contenido, lo mejor del mundo. ¡El mejor podcast! ¿Qué tiempo hicimos ahí, como 40 también?